Cada día consolida más el trabajo de toda su vida, capitaliza más lo que ha sembrado, como bien lo decíamos, en la mesa, con los compañeros de los penos. Está cosechando la siembra y el riego y el grado de tanto trabajo y tantos años de su vida que ha invertido en Puebla, él. Entonces, yo lo veo demasiado sorrido, demasiado persistente y muy fuerte. Realmente, Alejandro Armenta es un virtual gobernador del Estado de Puebla, porque va a ganar la elección. No me atrevería a decir, por supuesto que por más de dos dígitos, entonces, con eso puedo decirte que Alejandro Armenta le va a dar a Claudia Sheinbaum la mayor votación del país como Estado, la más alta. La mayor cantidad de votos de Morena para Claudia Sheinbaum van a ser de los nueve estados que van para gobernador en el Estado de Puebla, sin duda. ¿Y también va a ganar Morena la capital? ¿Cómo ves? Pues yo creo que vamos por carro completo en los distritos locales y federales y en la gran mayoría de los municipios. Creo que van las seis boletas. Creo que la gente está convencida del proyecto de la Cuarta Transformación, de los cambios que ha habido. El dólar lo acabo de ver hace unos días a 16 pesos. Es algo impresionante. Tan solo cerrar los ojos.